¡Ajá! ¡Ajá! Siempre supe que ese Miguel Ignacio nos iba a dejar en la calle. Es una limaña. Ay, pero no estamos en la calle calle. Por lo menos tenemos un lugar donde pasar la noche. Y además tenemos este riquísimo almuerzo que ha hecho my pinky friend para nosotros. Pero no, yo tengo hambre. A ver, a ver, déjame. Ya, 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 ya. Dejen acá. Ya saben perfectamente que esto es para Miguel Ignacio. Mamá, ¿en serio piensas darle eso a mi papá después de lo que nos acaba de hacer? Nicolás, yo voy a reconquistar a tu padre y mi estrategia es agarrarlo por el estómago. ¿Por qué no le pones un poco de veneno para ratas y acabamos con el problema? ¿Y nosotros qué vamos a comer? ¿Chifón? ¡No! ¡Chifón no! No, no, no. Yo no pienso pasarme el resto de mi vida comiendo chifón. Ni yo tampoco, ah. Tengo que encontrar un trabajo que me dé plata y rápido. No sé qué hacer. ¿Y si haces de príncipe en nuestro show infantil? ¿Príncipe yo? Bueno, nunca me había puesto a pensar en eso. Puede ser, ¿no? Con niño no te lo recomiendo. Yo con fastidio. Bueno, y los shows no son todos los días. Ah, no, no. Yo necesito ganar plata todos los días. Ya sé lo que voy a hacer. ¿No está muerta? No. ¿Está de parranda? ¿Tú qué crees? ¿Con quién? Con el Gigolo. El Doctor Muerte. ¿Desde cuándo lo sabes? Siempre lo supe. ¿Siempre? ¿Siempre lo supiste? A ver. El Testamento. La herencia. Los millones. ¿Todo? ¿Todo fue una farsa? Todo fue un plan de Madan. Para darle una lección de vida a su familia. ¿Una lección de vida? Más parece una lección de muerte. Por eso, Manolo, no podemos seguir gastándonos el dinero. Y recién me lo dices. ¿Y de dónde sacaste toda la plata para comprar lo que hemos comprado? Mi liquidación por todos mis años de servicio. Uy. Ay, Dios mío. ¿Y ahora de dónde saco los 600 mil dólares para el platanazo? No sé lo que harás. Yo sí sé lo que voy a hacer. Voy a decirle toda la verdad. Ni se te ocurra. ¿Por qué no? Nadie puede saber que Madan está viva. Adolfo, necesito una explicación convincente para Raúl. Porque si no, no me va a dejar estar con su hija. Haz lo que quieras. Pero no menciones a la señora Francesca para nada. Está bien. Rodolfo. ¿Cuándo se lo vas a decir a mi madre? No lo puedo creer. ¿Tú crees que me puedas dar uno de esos... Una de esas cachetadas para salir del choque? ¿Quieres? Sí, por favor. ¿Qué? No, no lo creo. ¿Ahora? Nada. Nada. ¿Tampoco? No. ¿Nada? Nada. No. No. ¿Quieres alquilarme el micro? Sí. ¿Para qué? ¿Para qué más? Para trabajarlo. Un ratito. Padre, no es mala idea. Al contrario, nos conviene. Ellos chambean y nosotros igual ganamos billetes. Tienes razón. Vale. ¿Está bien, Nicolás? Te alquilo el petito. Perfecto. ¿Cuánto? 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 Sí, ve, ve, ve. Cien lucas por día. Y tú pones el petróleo. Trato hecho. Ah, no, no, no. Toque, toque, toque. Ahora que recuerdo, Nicolás, tú tienes la licencia de conducir suspendida. No puede manejar, compadre. Para eso estoy yo. Tengo experiencia sobre ruedas. Ah, franco sobre ruedas. Bueno, bueno. Si todo está regla, no se diga más. Brindemos por el trato. Eso. Ustedes no más, muchachos. Nosotros no podemos porque vamos a trabajar. Ah, sí. ¿Qué? ¿Van a trabajar hoy? Sí, Tito. Hoy mismo. Vamos, pisa. No, no, pisa, pisa. Todos vangamos. Todas las lomas. Vamos, vamos. Señor, pase, pase, pase. Pie derecho, pie derecho. Vamos, que al fondo hay sitio. Todos vangamos. Todas las lomas. Vamos, no, no, pisa. Vamos, vamos. Todas las lomas. ¡Esta es la ruta! ¡Es la lopa de la matía! Nico, Nico, sube, sube. No te olvides. Sube, sube. La loma es universitaria, Nico. Todas las familias son muy particulares. Pero yo me quedo con mi gente. ¿Qué le digo a Raúl? ¿Qué le digo a Raúl? Ya sé, le digo que la bolsa de valores tuvo una caída y que perdí todo mi dinero. Claro, no, no. ¿Cómo le voy a decir eso? Él lee periódicos. Eso es, invento un periódico para respaldar mi coartada. No, ¿qué estás hablando, Manolo? ¿Qué estás hablando, hombre? Ay, disculpe, joven Manolo. Eh, no sabía que estaba en su dormitorio. ¿Venía a dejarle su ropa limpia? Sí, sigue nomás, Montserrat. ¿Por qué ella no habla como pituco? ¿Cómo? ¿Que por qué ella no habla como pituco? Hasta hace un rato hablaba... Sí, sí, no soy pituco y no tengo ningún motivo para hacerlo. Bueno, a mí me gustaba más el Manolo que hablaba como pobre pero honrado. A mí también. Pero qué bien me caía ser millonario. ¿Por qué habla como si no tuviera dónde caerse muerto? Por nada, Montserrat, por nada. Bueno, joven Manolo... No, dime Manolo nomás. ¿Quiere entrar en confianza conmigo? Bueno... Bueno, Manolo... ¿Puedo darte un consejo? Sí, claro. Nunca dejes que el dinero te cambie. Lo voy a tener en cuenta. Bueno... Ya nos vemos después. Sí, sí. Qué hermosa como una sirena. Sus ojos son dos estrellas. Y una norteña me vas a matar. La Montsefuana. Me gusta. Qué belleza. La Montsefuana. Qué rico. La Montsefuana. Ay, Dios. ¿Qué le digo a Raúl? Yo quiero quedarme con Luciana. La Montsefuana. Ahí va. ¿Todavía está interesado en mí? Puedo verlo en su mirada. La Montsefuana. Mírala, llegó del... No pienso él contigo en ninguna parte. Pero piénsalo bien. Conmigo la diversión está asegurada. Yo, mira, bailo, canto, tiendo la cama, agarro con leche. De verdad, soy súper económico y muy rendidor. No insistas, Igor. ¿Pero no estás en el momento de despecho en el que buscas a cualquier hombre que se te cruce para levantarlo? Bueno, mira, aquí estoy. El primero. Yo no soy ese tipo de mujeres. Yo no me vengo de esa forma. ¿Ah, sí? ¿Y cómo te vas a vengar? Te vas a enterar por las noticias. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Se va a enterar por las noticias. Mis venganzas se televizan. ¡Ay, sí! Bienvenido al Hotel Cielo 4. Hola, pequeño. Soy Igor, el administrador. Yo soy Claudio Matarazzo. Es un placer. Sí. Claudio, mis maletas. Sí, señorita Cayetana. Hasta nunca. ¡Ay, hasta nunca! ¡Ay! ¡Ay!